Así es compañeros, y es que la inflación sigue creciendo cada vez menos, desacelerándose a su nivel más bajo en los últimos dos años de nuestro país. Es por ello que la INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, reportó que en septiembre la inflación en el Perú subió a 0.06% y solo en Lima habría crecido a 0.02%. Pero, ¿qué productos elevaron más sus precios durante estos últimos meses? El que tuvo el mayor aumento de precios fue el limón, que subió en 64.59% con un precio de 18 soles el kilo aproximadamente, seguido por la papa amarilla con un alza de más de 21%, con un precio de 6 soles el kilo aproximadamente. Es por eso que nosotros hemos llegado hasta el Mercado San José del Distrito de San Miguel para conocer el precio de las verduras. Nos encontramos aquí con el comerciante que nos va a brindar un poquito más de información. ¿Qué tal caballero? ¿Cómo está? Coméntenos por favor, ¿cuál es el precio que actualmente están elevados? ¿Elevados? Limón nada más. ¿El limón continúa su precio? ¿A cuánto lo encontramos? Limón está, acá está viniendo a 14 soles y el otro a 8 soles. ¿Ha bajado de lo que estaba? Así es, así es, así es, así es. Coméntenos, ¿la papa amarilla cuánto lo estamos encontrando? La papita amarilla 5 soles. ¿5 soles? No, también de 4 soles, la más chiquita. Hay de 4 soles. Así es. ¿Otras verduras, por ejemplo, el pepino, la alberjita? A un solcito nomás, la alberja, y también tenemos alberja, alberja tenemos a 5 soles el kilo. ¿El ají amarillo comemos? El panse de bolsillo del cliente, el ají amarillo está 10 soles a 8 soles. ¿10 soles, 8 soles? 10 a 8, sí. Varían los precios, depende del tamaño. Depende del día, también depende de la agricultura que viene también al mercado. ¿Cómo están las ventas? ¿Las amas de casa vienen concurridamente a comprar? Bueno, yo creo que depende del vendedor. También nosotros traemos productos realmente del día y a la vez también para el gusto del cliente. Y también buscamos con los precios, tratar de vender lo mejor posible como lo tiene en Plata. Muchas gracias, caballero. Entonces, esta ha sido la información desde este punto. Compañeros, hemos conocido los precios de las verduras actualmente. Información para PBO 91.9 FM, la radio confía. Adelante, estudios.